¿Sabías que las noches de talento son un clásico de combate? Las noches de talento son una excusa para que los combatientes se expresen de una forma distinta a las que vemos todos los días en las pruebas, retos y desafíos. En estas imágenes podemos ver una de las primeras que incluye a varios combatientes de la segunda temporada con artistas invitados. ¡Suscríbete al canal! Yo tengo un amigo mío, se casó con una jeva, él la hacía muy sencilla, él la hacía ella muy seria, y cuando pasó el tiempo se hizo una devoradora, le da golpe en la galleta, ella es una abusadora. Abusadora, 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 abusadora... A un saludo me anda con su manto, si acaso siento frío Cómo no sentirme así si cada vez te veo Más linda como a nadie, vestida de deseo Así eres tú en mi vida, mi única salida La que me cura cuando estoy herido